Bueno, el motivo de hoy de esta rueda de prensa es porque estamos ya ahí, estamos ya a breves días de que no vuelva, decida qué es lo que quiere que haya en su ayuntamiento. Si quiere un ayuntamiento responsable, serio, eficaz, que dé respuesta a los problemas de nuestra localidad o quiere más de lo mismo. ¿Se imaginan los ciudadanos de Goberna lo que puede ser siete partidos políticos en coalición, poniéndose de acuerdo, haciendo malabarismos para resolver los problemas de nuestra ciudad? Yo me pregunto si en cuatro años esta coalición que ha habido de cuatro partidos ha sido incapaz de dar solución al paro, al suelo industrial. Ha permitido que haya empresas que se marchen de la localidad, otras que estén pensando irse porque no pueden ampliar sus negocios. Y ha hecho una pésima gestión. Y digo pésima porque hay muchas pequeñas empresas, muchos proveedores que están despidiendo a gente, que están cerrando sus negocios porque nuestro ayuntamiento lo pasa. El ayuntamiento de Novena es el gran moroso, le debe a todo el mundo y ha perdido tanto la credibilidad que ya no cumple ni lo que firma. Y yo me remito pues a estos convenios que firma con asociaciones, con colectivos importantísimos, porque a todos les debe. A todos les debe y no paga. Y yo entiendo que esa es una mala opción. Y llega el momento de, a la hora de votar, hacer un examen y elegir qué es lo que quiere Novena. Yo tengo claro que el único voto que garantiza a los ciudadanos un cambio pasa por el Partido Popular. El Partido Popular ya demostró que puede salir de la crisis, que puede sacar a Novena de esta situación y además tiene gente capacitada para hacerlo, sabe hacerlo, tiene palabra y tiene algo que ningún otro partido tiene. Tiene las conexiones necesarias y las relaciones con las demás administraciones para que realmente ayuden a Novelta, inviertan en Novelta y pongan a Novelta donde tenía que estar y hoy no está. Es decir, es decir, que recupere ese liderazgo comarcal para que sea un atractivo para las empresas volver a venir a instalarse a nuestra ciudad. Yo creo que los compromisos que adquirió la Generalitat con Novelta son claros. Tenemos el apoyo de la Generalitat. Tenemos el convencimiento de que con ese apoyo a Novelta la vamos a sacar de la gran crisis que tiene y ahora pues, en fin, nosotros lo que queremos es decirle a Novelta que ese domingo, el próximo domingo, su elección dependerá de si es el voto útil o ese voto que va a convertir a siete partidos reunidos en una mesa, haciendo malabarismos y dedicándose más a repartirse en un pastel que a solucionar los problemas. ¿El Partido Popular no logra esa mayoría necesaria de 11 profesionales para volver a un solidario? ¿Piensa o prevé poder llegar a algún pacto con algún comunitario? El Partido Popular se plantea efectivamente un pacto. Y el pacto que se plantea al Partido Popular es el pacto con los ciudadanos, el pacto con las familias que hoy están pasando verdaderas necesidades, que hay algunas que están en riesgo de exclusión porque se les ha terminado el paro, no tienen para apagar la luz, para apagar el agua, van a perder el piso. Queremos un pacto con la juventud, queremos un pacto con los estudiantes que gracias a esta coalición de partidos han visto disminuidas sus ayudas de libros. Queremos un pacto para que no haya ningún estudiante universitario que tenga que dejar de estudiar porque no puede, porque su ayuntamiento no cumple con los compromisos, de ayudarle y su familia no puede aportar hoy porque la situación es muy difícil. Nosotros queremos que los estudiantes sepan que Novelta les necesita, que queremos que Novelta sea para ellos una ciudad donde les permita desarrollarse personal y profesionalmente y que uno solo se tenga que marchar y que hoy esas asociaciones, esos colectivos de todo tipo que están desarrollando una labor impresionante como puede ser Kappa, como puede ser la asociación de Alzheimer, como puede ser Fui Conjar, van a tener a un ayuntamiento que les ayude y sobre todo que cumpla, que cumpla porque es inconcebible que este ayuntamiento deba más de 16 millones de euros a proveedores. Eso es un lastre y nosotros desde luego queremos pactar con esa gente, queremos pactar con la gente mayor, queremos pactar con esos padres que gracias a ellos y a su ayuda están soportando cargas impresionantes y que están ayudando a sus hijos y a sus nietos y que sin la ayuda de estos señores, cuando estos señores ahora lo que deberían de estar haciendo es disfrutando de su fudilación, disfrutando de ese tiempo porque se lo han ganado con creces y no estando sufriendo porque tienen a hijos y a nietos que no tienen la mínima opción de poder atender a los pasteles. Ese es el pacto que nosotros queremos tener. Todo lo demás nosotros desde luego lo que nunca haremos es estar en un ayuntamiento como otros para repartirnos un pastel y sobre todo para no marcar prioridades, porque aquí prioridades, yo el Nobel ya lo he visto, se están haciendo cosas que realmente pues yo no las considero necesarias cuando hay otras muy necesarias que no se han hecho. La primera pasa por pagar porque es normal que cuando uno trabaja quiera cobrar y cuando uno presta un servicio también quiera que se le remite el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!